hola qué tal cómo están pues hoy les traigo este nuevo punto calado las agujas que llover ya tenemos ahí el short y ahora les voy a mostrar paso a paso cómo realizarlo el punto es múltiplo de dos puntos y realmente es fácil no tiene complicaciones el revés también es bonito este es el derecho entonces vamos al paso a paso espero que les guste no olviden darnos like suscribirse y darnos su comentario nos vemos en un próximo vídeo bueno pues vamos a empezar con este punto yo hice para mi muestra un elástico uno por uno pero no es necesario todo es múltiplo de dos yo tengo 22 puntos así que puedes empezar montando 22 puntos en la hoja y enseguida hay que hacer una vuelta de punto derecho esto es de preparación la vuelta completa de punto derecho segunda vuelta pasamos punto de orillo y vamos a tejer una lazada dos puntos juntos de derecha y dos puntos juntos de derecha pasada dos puntos juntos de derecha pasada así toda la vuelta lazada dos puntos juntos el derecho asegurándonos de tener 22 puntos al final ahorita les muestro cómo termina la vuelta estamos por terminar la segunda vuelta entonces dos puntos juntos lazada y terminamos con dos puntos juntos y el de orilla vuelta número 3 pasamos punto de orilla tejemos punto revés de y aquí de enfrente no nos vamos a tejer por acá si no así aquí en frente derecho lazada de derecho revés lazada de derecho revés vuelta número 3 es revés derecho vuelta número 4 igual y 5 igual de hecho revés derecho revés vuelta número 4 como ya les dije es decir la tomamos de este lado para que no se nos tuerza por acá derecho revés derecho derecho revés derecho revés toda la vuelta en la quinta hacemos exactamente lo mismo quinta vuelta revés derecho revés derecho 6 6 6 6 6 6 ahora empezamos punto de orillo esta es como la primera vuelta que empezamos de lazada y dos puntos juntos entonces aquí vamos a hacer el contrario vamos a empezar con dos puntos juntos solo que les pido que se aseguren que los puntos están viendo hacia acá vean que no están volteados para acá si están así tienen que voltearlos y los tejemos de derecha dos puntos juntos entonces punto de orilla dos puntos juntos lazada dos puntos juntos lazada dos puntos juntos toda la vuelta nos aseguramos de tener 22 puntos igual esta vuelta hicimos dos puntos juntos pasada hasta el final de la vuelta número 6 los puntos juntos lazada dos puntos juntos y terminamos con una lazada 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 puntos y pues ya continuamos con las vueltas de derecho y revés séptima vuelta como les dije volvemos a hacer derecho revés derecho revés séptima octava y novena vuelta igual derecho y revés bien ya hice séptima octava y novena novena vuelta como les dije volvemos a hacer derecho revés aquí está 1 2 3 ahora vamos por la décima aquí ya volvemos a empezar como al principio con una lazada dos puntos juntos vamos a empezar con dos puntos juntos los puntos juntos debemos terminar con dos puntos juntos la vuelta porque al principio aquí ya repetimos hasta alcanzar el largo deseado la vuelta también hay un así lo que sí aquí el próximo Centro por primera vez par聽 ah do de sab de olic de demon de